A mí lo que realmente me sorprendió en este lunes de la academia fue que la rueda de prensa fue una rueda de prensa absolutamente atípica, fue una rueda de prensa muy distinta como estamos acostumbrados, porque pues prácticamente hicieron o replicaron una parte del programa. Esto fue una idea diferente, supongo que era también para lo de las plataformas digitales, porque la conferencia se transmitió por YouTube, y entonces era una cosa rara, porque era el programa digamos cero, donde presentaron a los participantes, los vimos por primera vez en el escenario, súper nerviosos, tratando de hacer las cosas bien, pero sin ningún aprendizaje todavía muy rústico, todo lo que pudimos ver, porque se supone que la academia justamente es eso, es una academia de alto rendimiento que te ayudará con el paso de los días a prepararte, a tener herramientas que como simple mortal no tienes. Ese es, ese es el proyecto de la academia, eso es lo que la academia siempre ha ofrecido, es lo que la academia siempre ha vendido, ¿no? Entonces los vemos ahí, los vemos en este, en pantalla, y cantan desafinados, y cantan descontrolados, y ya están bajo el escrutinio, y ya están bajo la crítica de Lolita, y bajo la crítica de Gavito, y bajo la crítica de la prensa, y se está, te estás oyendo Jesús, ¿eh? Este, y entonces estás bajo la crítica de él, de todo, y entonces, eh, de repente es, eh, verlos ahí, y desafortunadamente, pues vimos poco talento, mucho nervio, y vimos a una Lolita Cortés como siempre descontrolada, una Lolita Cortés, este, en personaje, una Lolita Cortés tratando mal a los participantes, la participante más polémica, pues fue Rubí, ¿no? Fue la, la, esta chica que hace años se hizo viral por, por la quinceañera, y este, y de repente, verla ahí, sin tanta preparación, y solo como carne de cañón, para utilizarla, para poderla denostar, para que se vuelva viral, no sé Jesús, no, no me quedé tan satisfecho con lo primero que vi, eh, siento que es esta televisión donde se considera que la humillación es igual a audiencia, que el, el humillar a los participantes que aún ni siquiera han entrado a su preparación, viendo que les insisto, creo que era muy rápido para ponerlos así, a, a juzgarlos, a quemar ropa, eh, por lo visto, quieren generar una nueva Yolette, o sea, Rubí se podría convertir en esa nueva Yolette, porque Lolita dice que no debería de estar ahí, dice que no canta, que no tiene talento, entonces yo creo que está todo destinado, y todo, todo está como listo, para que tengamos una nueva Yolette, llena de controversia, llena de momentos virales, pero eso conlleva lleno de bullying, eh, y una gran humillación a la participante, ¿no? Así es, pues a mí sí me gustó que fuera rueda de prensa, bueno, rueda de prensa, entre comillas, la anunciaron como rueda de prensa, pero es que las ruedas de prensa son bien aburridas, generalmente, entonces por lo menos aquí nos dieron un mini concierto, y ahí decía, en construcción, o sea, sobre aviso, no hay engaño, ¿no? Hasta se veían las escaleras, se veía todo amontonado, hasta los jueces, pero pues entonces, presentan a los participantes, y ahí sí me quedaron a deber bien feo. Los jueces están bien, me encantaron, sobre todo Ana Bárbara, y que ya hizo las pases con Gavito, ¿no? Viste que llegaron agarraditos. Ah, llegaron de la mano. De la mano, se saludaron, hasta Yair les preguntó, oigan, ¿ustedes qué onda, qué traen? Y este Gavito no, 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 pues con Ana Bárbara hasta tenemos una colaboración pendiente, fue lo que dijo. Órale. Y este, y Lolita Cortés, pues en Lolita Cortés, ¿no? En la farsa total. Con un aro en la cabeza. Con un aro que quién sabe qué le decían por ahí, o qué le avisaban desde otro planeta. Estaba muy raro ese aro, pero es lo que se, a lo que nos tienen acostumbrados en la academia, y en Televisa, y a donde vaya, ¿no? Hacer locuras. Y se presta, pues es divertido. Y se presta, pues es divertido.